El actor tiene que ser niño, o sea, tiene que estar en contacto con su niño y tiene que estar en contacto con su adulto. Hay que definir muy bien cuándo, cómo y con qué propósito. Son dos lugares completamente diferentes. Como ya sabéis, yo siempre hablo de los centros. Centro mental, centro emocional, centro creativo sexual, el centro corporal. Para entender lo humano, que es capital, para ti como actor, dividir a estos centros nos permite hablar de lo que tú eres. Porque recuerda que como actor tú eres instrumento, es decir, eres cuerpo. Como actor tú eres mente. Como actor tú eres emoción, es decir, creas emoción que la vamos a ver en cámara a través de tu comportamiento y tu voz. Audiovisual. Y como actor tú eres un creador que estás creando a cada instante. Eres todas esas cosas a la vez. Entonces, desde este entendimiento al que hemos elaborado Pablo y yo durante todos estos años, te recuerdo, llevamos ya 10 años entrenando actores, nos permite hablar de cosas muy sutiles. Como por ejemplo, cuándo uno tiene que ser niño y cuándo uno tiene que ser adulto. Vamos al centro mental. Un actor que tenga ideas infantiles, ¿qué diríais vosotros? ¿Va a funcionar? ¿Va a tirar adelante? Yo diría que no. Que el niño en las ideas no tiene que estar. Porque un niño no es precisamente, todavía no tiene desarrollado su centro racional. Lo va desarrollando desde los 6 años, poquito a poquito, poquito a poquito, va creciendo el cerebro. Pero digamos que no es el lugar donde yo contaría con el niño siendo actor para que sea una fuente de inspiración. El niño como fuente de inspiración tiene que ser en las emociones. Esa es la clave. El niño es el que te va a guiar en las emociones y con el que te debes dejar guiar. Porque es quien ha grabado como luego tú experimentas tus emociones. Por eso en el trabajo que nosotros hacemos, tanto en nuestra plataforma online como en nuestro máster en Barcelona y los cursos más avanzados, por ejemplo en Eagrama, siempre trabajo desde la conexión con tus emociones de niño. Ahí es donde el niño lo sabe todo. Es ahí el que te tiene que guiar tu niña interior, cómo ha vivido las emociones y cómo las ha grabado. Así que el niño para el actor sí que tiene que estar presente en el centro emocional. En el centro creativo sexual. Pues yo diría que el niño sí, puede tener muchas intuiciones y muchas cosas de jugar. Pero diría que el centro creativo sexual tendría que ser el del adulto. Luego en la segunda parte voy a hablar del adulto. Entonces sí, el niño está en la capacidad de juego. Pero todavía el niño no tiene sexualidad hasta que tiene la subida de las hormonas en la adolescencia. Entonces yo diría que el niño juega, jugar como un niño se dice. Pero lo diría más bien en el centro espiritual del que no se ha hablado. Entonces tenemos que el niño, pues las ideas sí, puede ser divertido y tal. Pero el niño aquí no. El niño es el rey del corazón. Para el artista audiovisual. No estoy hablando para ninguna otra persona. No, no, no. Estoy hablando para el artista, el actor que es artista audiovisual. El actor que es artista. Recuerda que siempre, siempre hablo de esta distinción. Porque hay actores que son repetidores. Hay actores que son artesanos. Hay actores que son artesanos. El actor que es artista, que es creador. Y los que estáis aquí y nos seguís, sois ese tipo de personas. Porque os resuena. Porque entendéis nuestro lenguaje. Porque dices, ah, vale. Ok, estoy hablando con alguien que me trata de igual a igual en el sentido creativo. Claro que sí. Obviamente. Entonces, en el cuerpo. Ahí sí que tenemos que ir al niño. Porque el niño en el cuerpo está todo el tiempo en una búsqueda. En una... No le importa probar. El niño te puede dar una voltereta, como un puente, como que se tira. Ah, sí. Sí, pues venga, lo hacemos. El niño tiene esta cosa de... Con el cuerpo, como que es todo un aprendizaje que habita en todas las direcciones. Entonces, es un lugar bien interesante para un actor. Porque esa movilidad que no tiene miedo es la que de alguna manera... Es una movilidad, como yo diría, como instintiva, pero en el sentido del cuerpo, ¿no? De, ah, pues venga, voy y hago esto. Ah, no, ¿cómo te vas a salir de la marca esa? Ah, bueno, no pasa nada, ¿no? Ah, no, pum, rompe algo y lo rompe así muy fuerte. Uy, ¿cómo vas a hacer eso, no? Y yo creo que ahí sí que tiene que ser uno niño, ¿sí? Como actor, fresco. Claro, para ser niño como actor, el adulto, que no es niño, tiene que trabajar, por un lado, su fuerza y, por otro lado, su flexibilidad. Para permanecer en ese lugar de inocencia, ¿no? Donde, sí, no pasa nada. Si me paso un poco, ah, no me... ¡Ah, qué contractura! Si me paso un poco, ¡oh, me duele la espalda! ¿Sí? No, no, es ese lugar, ¿no? Que obviamente el niño, pues lo tiene naturalmente. Algunos piensan que no hay nada más. Yo pienso que sí que hay un espíritu que todo lo habita. Y yo pienso que el artista está muy en contacto con ese espíritu que todo lo habita. Así de claro. Es más, es lo que alimenta al artista. Y desde ese punto de vista, el niño es luz. La conexión del artista con su niño es con el niño de luz. Con esa cosa, pues muy sencilla. Muy tranquila. Muy fácil. Todo es fácil. No pasa nada si no sale. Bueno, pruebo otra vez. Ahora no pruebo porque estoy cansado. Voy a comer algo. Es un lugar de... Como de... De ligereza Que tiene que ver con esa inocencia De quien no tiene nada que temer. Porque no hay nada que temer. Le da miedo la oscuridad a un niño. Pero a un niño no le da miedo probar. Fíjate que grande. Es muy grande. No le da miedo pasarse. ¿Sí? A no ser que lo ridiculicen. Ahí ya... Ya... Ese niño ya no va a salir. Vale. Entonces hemos visto que siempre desde mi punto de vista, obviamente, el actor debe conectar con el niño en su centro emocional y en su centro espiritual. ¿Qué lugar tiene el adulto? El intérprete, ¿cuándo tiene que ser adulto? Pues en su toma, en sus tomas de decisiones. En su visión. El que mira más allá es el adulto. El que mira con esos ojos del águila. El que tiene la visión. El que diseña su futuro. Por eso escribí el libro Diseña tu carrera. Porque el adulto tiene que saber. El artista adulto tiene que saber que para conseguir lo que quiere, primero tiene una visión. ¿Dónde quiero ir? Jolín, pues ya me imagino rodando en, no sé, en Inglaterra. Yo qué sé, lo que a ti te apetezca. En Hollywood, en Los Ángeles, en Buenos Aires, en... Sí, donde tú quieras. El adulto es el que decide. El niño no decide. El niño es un seguidor. Esto ya lo hemos hablado alguna vez. El adulto decide. Entonces, ahí, desde tu centro intelectual, en pleno dominio de tu centro intelectual, y si no lo tienes porque eres emocional, por ejemplo, yo que soy emocional, tengo que trabajar para eso. Por eso escribí ese libro, porque viví, wow, esto funciona, esto es bueno para los actores, esto es bueno para mí, esto es bueno para las personas. Que su vida es lo que ellos decidan que sea. El adulto no tiene que estar en el centro emocional. El adulto tiene que mirar cómo fue el niño para entenderse. Entonces, lo tiene todo que aprender del niño para entenderse cómo es que él, por ejemplo, pues no se enfada cuando otra persona se enfada. Y todo este trabajo tan rico que a mí me encanta, que es el trabajo en el que yo me he especializado de la emoción auténtica, mi técnica de la emoción auténtica, que es la que trabajo con mis actores y que es muy útil. Ahí sí, ahí el adulto tiene que estar calladito, porque no sabe qué decir, porque no tiene ni idea, porque está todo magullado, está todo, está despistado el adulto en el centro emocional. Los actores que llegan a nuestro estudio o a nuestra plataforma, a nuestra universidad online, llegan despistados, no saben lo que sienten y cómo lo sienten. Gente que viene tanto de la escuela de interpretación como gente profesional, como gente que está empezando, como actores publicitarios que quieren adentrarse en el mundo del arte. Despistados, despistados en su corazón no saben y para ella hay que adentrarse con un guía, que en este caso seríamos Pablo y yo, pero hay que ir de la mano del niño, porque él es el que sabe todo, todo, todas las respuestas están en él. En el centro creativo sexual, yo te diría que es el adulto el que crea, porque un niño no tiene capacidad de crear en el sentido, un niño no puede crear vida. Atento, es que esto es muy importante y esto es pura biología. La vida se crea cuando un hombre y una mujer se unen en una relación sexual. La naturaleza es que nos lo dice todo. No hay que comerse mucho la olla, a ver, ¿de dónde salí yo? Pues de mi padre y de mi madre, punto, ¿sí? No hay mucho misterio. Entonces, en ese lugar es donde el adulto tiene todo lo que, tiene todo por dar. En el centro creativo, el artista tiene que ser muy adulto, es decir, tiene que saber cuándo entrar, tiene que saber cuándo sí, tiene que saber cuándo es no, tiene que saber poner límites, tiene que estar con fuerza. Sobre todo, tiene que estar con fuerza, porque un artista tiene que ser fuerte creativamente. Ah, no, es que a mí me da igual. Ah, no, es que, bueno, no, lo que tú quieras. Ah, no, sí, y nunca defender tu punto de vista. O, no, bueno, yo es que, a ver, yo es que lo hago así. No, no, lo hacemos así porque lo digo yo. O, sí, no, crear es una cosa de a dos. Pero, en definitiva, se trata de que es el adulto el que tiene que tener esta fuerza creativa. Es el adulto el que crea la vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que crea? Pues niños, crea la vida, la siguiente generación, ¿no? Pero es el adulto, la adulta, la que va a entrar ahí. Y luego, en el cuerpo, lo que puede hacer el actor, la actriz, obviamente, primero ser consciente de que trabajas con tu instrumento, que no puedes estar mal alimentado, no puedes estar gordo, no puedes ser, no, y atención, cuando digo gordo, tú sabes cuándo estás de más. Porque cada uno tenemos nuestra constitución, pero tú sabes cuándo no te sientes bien. El instrumento tiene que estar fuerte, como te decía antes, y flexible. ¿Para qué? Para que el niño pueda, ¿sí? Ese impulso del niño pueda estar ahí, vibrante, y haciendo lo que tú tengas que hacer. Personaje que te toque hacer, no sabemos cuál va a ser, pero de repente, si te toca un personaje que va encorvado, pues ahí realmente es que tienes que estar muy firme. Tienes que tener buenos abdominales, o sea, un actor es alguien que tiene que estar trabajado físicamente. Es lo que hay. Entonces, ahí sí que como adulto, pues necesitas toda esa disciplina de decir, bueno, yo tengo que hacer mi deporte, correr, lo que tú, lo que a ti te vaya bien, pero siempre entendiendo que tienes que tener fuerza y flexibilidad. Y finalmente, en el centro espiritual, pues obviamente, si está el niño de luz, ¿qué pinta ahí el adulto? Pues es muy bonito lo que hace el adulto. El adulto ahí está al servicio del niño. El adulto se arrodilla ante el niño. El mito católico, tenemos a Jesús que nace en el pesebre y vienen los tres reyes magos y se inclinan ante ese bebé. Pues es así, un poco, ¿no? Nuestro niño de luz, que es el que guía al artista, el adulto ahí tiene que estar como, escucho y obedezco. Amo, escucho y obedezco. Lo que usted me diga. Sin decir, no, pero a ver, pero a este niño, ¿qué dice? ¿Pero cómo se le ocurre eso? ¿Pero cómo puede ser? No, 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 no. Chitón. A ver, que el niño dice que ahora relaje un poco y no piense. Venga, ya está, que me calle, que estoy pensando mucho. Venga, siguiente toma. Es muy sencillo. Normalmente el niño aquí no está. No está aquí. No, no, no. Si fuera de aquí. Entonces, estar a los pies del niño arrodillado. Arrodillado significa con la cabeza agacha, ¿no? El adulto tiene que dejar la cabeza. Porque si no, realmente no puedes jugar. Y especialmente, os lo tengo que decir, en casting es un lugar en el que tienes que estar al servicio de esa magia. Porque el adulto ya ha hecho su trabajo, ha aprendido su texto, lo lleva todo preparado, ha llegado a la hora, ha conseguido todo tal para llegar a esa situación. Y en ese momento es cuando al servicio de la creación que es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Ya sabéis, es una danza. Si tenéis rodaje, estar a los pies de vuestra propia luz. Y si tenéis que estar preparando cosas, aquí, si adulto, venga, vamos allá, fuerte, con fuerza, con energía, con disciplina, con ganas, con buen rollo, con alegría. Todo eso que es ser artista y que es tan difícil y es tan fácil, ¿no? Es esta danza, ¿no? De estar ahí concentrado en lo que tú quieres que es ser actor audiovisual.